ok bueno yesterday we started with this topic which is the countable and uncontable nouns, esto ya lo terminamos recuerden, las cosas contables y no contables, remember that for contable nouns, nosotros siempre somos los artículos A y N do you remember recordemos también que los contable nouns son las cosas que podemos digamos como enumerar ¿cierto? podemos decir example, one car, two cars, or one person two people, three people one house, two houses y las cosas incontables, los sustantivos incontables son aquellos que no se pueden enumerar porque son incontables, right? example, water, salt, money, music hicimos este ejercicio right sobre contable e incontable esto creo que ya quedó claro, good morning Álvaro también este recordemos que en este usamos entonces en algunos casos cuando es un sustantivo contable singular recordemos que es cuando se pueden usar los artículos e o n, right? por ejemplo a jack or an egg sustantivos contables y singulares right? para lo incontable por ejemplo sand se deja solo o milk que es un líquido también se deja solo y empezamos con los quantifiers do we remember the quantifiers? decíamos que los quantifiers son palabras o frases que nos ayuda a indicar la cantidad de algo ¿cierto? que se usa mucho en este tema de lo contable de lo incontable and we have this chart acá está entonces la tablita con todos los quantifiers para que recordemos con los ejemplos entonces decíamos que por ejemplo little significa una cantidad pequeña de algo right? small or minor amount of something and this one is solo for uncountable nouns solo para incontables entonces tenemos este ejemplo I need little sugar necesito un poco de azúcar como sugar es un sustantivo incontable el azúcar no se puede contar usamos little right? few is the same it is used to refer to a small or a slight amount of something but this one we use it for countable nouns example I have few oranges tengo unas pocas naranjas tiene el mismo uso que little para referirnos a cantidades pequeñas solamente que little es para uncountable and few countable ok then we have the a lot of a lot of remember is a large number or amount es una cantidad digamos abundante de algo and it is used for both countable and uncountable nouns so I can say she needs a lot of fish or he needs a lot of apples ella necesita mucho pescado el pescado es incontable recordemos que toda la comida de mar es incontable o podemos decir también he needs a lot of apples él necesita muchas manzanas las manzanas son contables entonces el a lot of sirve tanto para contable como incontable then we have many el significado de many es que también hay una cantidad prudente buena de algo very numerous abundante pero este entonces este quantifier se usa solamente para contable nouns example I have many friends tengo muchos amigos friends son personas entonces son contables y por eso uso many el much cumple la misma función para referirnos que hay una cantidad abundante de algo solamente que ese para uncountable nouns example I don't have much time to do my homework no tengo mucho tiempo para hacer mi tarea match time el tiempo es incontable por lo tanto uso el quantifier de match right el eni decimos que el eni lo usamos más que todo en oraciones negativas y en preguntas y eso significa que no hay absolutamente nada no hay nada de nada y abarca tanto contable como incontable nouns example I don't have any salt no tengo nada de salt any salt salt es incontable podemos usar el eni en this one he doesn't need any tomatoes él no necesita ningún o nada de tomates tomatoes contable y usamos el eni y aquí tenemos esta pregunta do you have any oil tienes algo de aceite entonces el eni también lo usamos para preguntar por la cantidad de algo cuánto tengo de algo right el lots of decíamos que es lo mismo que a lot of es the same solamente que lots of es more formal ok pero pueden usar el a lot of sin ningún problema no tiene mucha diferencia y por último teníamos este ya lo voy a subir el some right y decíamos que el son is an unspecified amount or number of something entonces en el son no nos referimos a una cantidad específica si es mucho o si es poco digamos que como hay una cantidad de algo pero no se sabe cuánto se podría traducir como a algo example I have some peers tengo algunas peras no especifico si muchas si pocas si una si veinte no simplemente some right por eso decimos que se usa para cantidades que no se especifican y este entonces abarca countable and uncountable example I have some peers las peras son contables entonces uso some peers is good and for the uncountables this one is the example I have some water tengo algo de agua water es incontable entonces uso el son ok eso fue básicamente como lo que vimos ayer quedamos en este tema alguna pregunta sobre los quantifiers no perfecto perfecto ah bueno teníamos también este esta pequeña diferencia pero que es muy importante mencionar y es la diferencia de few little y a few a little decimos que cuando tenemos few solito few sabemos que entonces eh significa poco que hay muy poquito de algo y que se usa solamente para countable nouns right example he has few good friends la diferencia entonces entre few y a few es que few normalmente conlleva una connotación negativa example he has few good friends él tiene muy pocos amigos significa que la cantidad de amigos digamos es muy poquita no tiene entonces casi amigos por lo tanto es una idea negativa or this one few people went to the concert pocas personas fueron al concierto lo que significa que el concierto pues estuvo prácticamente vacío conlleva entonces un significado negativo cuando usamos few el few también abarca una cantidad pequeña de algo ejemplo i have a few days of next month yo tengo unos días libres el próximo mes pocos días libres pero ese poco con el few significa que aunque sean pocos digamos que sirven cierto no no tiene una idea negativa en este caso tiene una idea más positiva ok y lo mismo con el little y a little eso es lo mismo solamente que el little remember is used for uncountable nouns ok so if i said for example there was little time to finish it hubo poco tiempo para finalizarlo significa que casi no hubo nada de tiempo y que probablemente no lo finalicé conlleva una un significado negativo y en el little es lo mismo una pequeña cantidad de algo pero usando sustantivos incontables pero digamos que este ya tiene una connotación más positiva por ejemplo she has a little time to relax now ella tiene un poco de tiempo para relajarse ahora tiene muy poco de tiempo para relajarse pero digamos que ese tiempo pues es válido cierto sirve entonces no tiene una connotación negativa esa es como la diferencia entre few con a few y little con el little and that's it y bueno ya quedamos entonces con un ejercicio lo vamos a terminar sobre los quantifiers ya les comparto de nuevo la pantalla y era esta bueno hicimos entonces el número uno que era básicamente señalar entre some y any y se nos quedó bien ya lo terminamos ahí quedaron guardadas las respuestas y también terminamos el ejercicio number two esto era entonces completar con much, many and a lot of también lo completamos aquí están las respuestas por si las quieren volver a ver y vamos entonces al ejercicio number three right this one hice fill in a little or a few vamos entonces a llenar con a little y con a few remember cuál se usa entonces para contables y cuál se usa para incontables bueno entonces limonade a little or a few limonade what do you think la limonada es contable o incontable qué creen incontable ¿cierto? es una bebida es incontable entonces usamos por eso es que usamos para incontables little o a few little break it acá tenemos el little ¿cierto? entonces vamos a colocarlo con a recordemos que cuando tenemos el artículo de a es una connotación negativa o sea que casi no hay absolutamente nada el little very good men hombres few muy bien Jaime los hombres son contables o few few men pocos hombres a few men actually a few men milks es contable o incontable very good a little because he is incontable un poco de leche for sweets sweets are like candies como dulces dulces un contable o incontable yo puedo decir one candy two candies right un dulce dos dulces tres dulces entonces son contables por lo tanto a few a few sweets seven friends a few or a little friends friends are contable or un contable los amigos son contables ¿cierto? entonces usamos a few recordemos que para contables es a few pocos amigos hay esta la cinco con seis y siete está ok women mujeres a few or a little a few very good pocas mujeres and the last one houses un momento creo que hay más ejercicios houses a few or a little a few muy bien Vivian recordemos que las casas son contables right muy bien Álvaro entonces a few y eso es déjenme mirar una cosita aquí oh right es que más ejercicios aquí déjenme organizo bien esta parte para que podamos hacer los otros ok no me dejan bueno estos esos que terminaron acá este money money is countable or uncountable uncountable right so a little el dinero es incontable por lo tanto usamos a little ok give me one second please bueno ya sorry momento que cerré el mío listo bueno este ejercicio ya vamos con exercise number four es este de aquí in this one we're going to select the best option tenemos entonces tres opciones a, b, or c vamos entonces a seleccionar la más adecuada so the first one says have got many match or a lot of friends have got many friends recordemos que el many también se hace más que todo para preguntas listo la lot of es más que todo para afirmaciones so many have got many friends two there are much little or a lot of people in the room there are a lot of perfect a lot of number three can I have a few a little or little sugar please can I have little yeah little is the best option para que tenga una connotación positiva puedo tener algo de azúcar por favor muy bien how many a few o much oranges are on the table oranges are countable right entonces sería many no puede ser much porque el much es para incontables how many how many little or much money has Fred got how much very good there are much a few or a little monkeys at the zoo there are a few very good a few monkeys son contables Sophie muy bien perfecto vamos ahora con el último ejercicio que es este vamos a usar entonces much or many solo estas dos opciones listo so the first one I haven't got much or many time do you play many or much football much very good much football I don't eat much or many meat much very good remember that meat is incontable toda la carne es incontable so much there aren't much or many people here many very good we don't have many or much rain in summer much no tenemos mucha lluvia en verano are there much or many american in your country american movie are there many americans hay muchos americanos en tu país have you traveled to many or much countries many has viajado muchos países and the last one was there many or much traffic on the road much very good había mucho tráfico en el camino much very good eso es todo entonces listo congratulations you did it good bueno dentro de nuevo la pantalla vamos a ver otro ejercicio les voy a mandar el link del ejercicio que vamos a hacer por el chat para que lo abran si quieren dad me i i i i i i i i bueno vamos entonces a trabajar con esto bueno entonces con base a esta imagen que tenemos aquí 10 picture tenemos esta vamos entonces a mirar qué cantidad hay de cada cosa y vamos a usar los cuantí files que tenemos este ejemplo water agua y como en la nevera no hay nada de agua como pueden ver aunque esto parece una jarra de agua pero bueno el ejemplo dice que no hay agua entonces suponiendo que no hay nada de agua de ángeles de dicen en igual no hay nada de agua cierto entonces lo que vamos a hacer con cada uno podríamos también colocar como la cantidad digamos si hay huevos hay cinco huevos de la alfa ex is ok pero vamos a concentrar lo más que todo en el uso de los cuantífiles listo para practicar no cantidades exactas sino para los cuantífiles todos desde con isx so are there any x yes or not ok there are six x ok there are six it's right pero antes que cuantífiles podríamos usar podríamos usar son ex si me parece many ex bueno many seis huevos no es tanto cierto entonces podríamos usar son de dar son ex muy bien pues ponemos de dar son ex y bueno la otra opción de dar una vez es una vez que nos puederan con el mercado sea si me parece que ahora me estánase o sin embargo aquí hay nada son chicas ¿cierto? muy bien vamos a continuar con el agua es there any sugar do you see? es there any sugar do you see? mira yo no veo azúcar tampoco to be honest so there is sin any sugar muy bien katherine Entonces, there isn't any sugar. No hay nada de azúcar. Bananas. Are there any bananas? Do you see? If there are any bananas, how many bananas are there? Ok, there are some bananas. Ok, very good. And how many bananas can you see? Muy bien. Entonces, podemos decir, there are some bananas. Y otra opción, there are five, right? There are five bananas. Excellent. Milk. Is there any milk in the fridge? Do you see? Yes, perfect. So, how much milk is there? Ok. Recordemos que no podemos decir leches, Jaime. Los sustantivos incontables, como son las bebidas, siempre se mantienen en singular. Ok? So, we can say, there is some milk. Más bien. There is some milk. Se leía lo correcto. Recordemos que las bebidas son incontables, por lo tanto no se puede colocar en plural. There is some milk. Y, muy bien, Mirna, podemos colocar bottles, aunque en este caso tenemos cartoon, right? Cartones de leche. Entonces, podemos poner, there are two cartons of milk. Esto de los recipientes también lo vamos a estar viendo. Listo, los containers también es importante. Después lo estaremos viendo. Ok, let's continue with fish. Do you see any fish? There isn't any fish. Very good. No hay nada pescado. So, there isn't any fish. Carrots. What about carrots? Are there any carrots? 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 Ok, very good. There are some carrots, right? Hay algunas zanahorias. Aquí están. So, the answer will be... There are some carrots. Oh, there are few. Podría ser también. Solamente como cuatro. La cantidad, digamos, que es muy subjetiva para cada uno. Bueno, para mí pueden haber muchas, pero para otra persona puede haber pocas. Entonces, simplemente concentrémonos como en lo gramático, no en lo pragmático. There are... Some carrots. O bueno, por ahí también me dijeron there are few carrots. Cualquiera de los dos nos sirve, ¿cierto? Eso depende de la percepción de cada quien, pero lo importante, lo que estoy evaluando prácticamente es el quantifier. Y estos dos son correctos. Para sustantivos contables. Muy bien. Tomatoes. ¿Qué about tomatoes? Tomatoes. ¿Are there any tomatoes? Muy bien, Jessica. Yes, there are, right? We have here four tomatoes. So... There are some tomatoes. Excellent. Muy bien. Onions. Onions means cebollas. Do you see any onions? They dicen any onions, ¿ok? Como nos están diciendo onions en plural, vamos a conservar la idea, ¿listo? Entonces sería, there aren't, there aren't any onions. Like onions. Like this. No hay nada de cebollas. There aren't any onions. Letous. ¿Qué about lettuce? Lettuce. 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 Are there any lettuce? Lettuce. Is there any lettuce? ok, there are a few ok, something to highlight that lettuce is uncountable la lechuga no es contable, ¿listo? so we can say there is son lettuce remember que los uncountables se mantienen en singular, entonces there is son lettuce, la lechuga no es contable se cuenta pero por cabezas, una cabeza de lechuga dos casas de lechuga, ¿listo? pero como tal una lechuga, dos lechugas, no so, in this case, uncountable potatoes what about potatoes? there aren't any potatoes excellent, there aren't any potatoes no hay nada de papa y la última la voy a sacar yo porque aquí no está my question is is there any orange juice? orange juice do you see any? no 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 ok, ok, yes remember, orange juice como es un líquido es incontable entonces va en singular very good there is son orange juice en singular and right here there are three bottles right? there are three bottles of orange juice perfect I think that's it there are there are Vivian porque estamos hablando de plural las botellas ya serían plurales entonces there are three bottles of orange juice muy bien bueno ya les puedo presentar la pantalla very good creo que ya tiene claro entonces los quantifiers right? son más que todo con práctica bueno ahora tenemos entonces las expresiones de how much en how how much en how many normalmente se usa en preguntas ¿cierto? significa como cuánto cuánto de lo usamos normalmente para preguntar por cantita de algo example how many voy a ponerlo por acá en negro how many oranges are in the kitchen ¿cierto? cuántas naranjas hay en la cocina acá uso how many entonces para preguntar por la cantidad de algo lo mismo con how much example how much how much water are is sorry is in the bottle cuánta agua hay en la botella el how much también bueno es como algo extra aparte de este uso de preguntar por la cantidad de algo también se usa para preguntar por precios ¿cierto? pero eso es otro tema example example how much does the TV cost cuánto cuesta el televisor pero en este caso lo vamos a trabajar solamente para preguntar por cantidad los dos cuánto necesitamos de algo cuánto tenemos de algo ¿ok? básicamente se usa para eso las diferencias muy sencillo el match aquí en esta imagen is used with uncountable nouns se usa con sustantivos incontables it is mainly used in negative and interrogative clauses se usa más que todo en oraciones negativas e interrogativas vamos entonces a ver el ejemplo these examples the first one how much money have you got ¿cuánto dinero tienes? usamos entonces el how much para preguntar por la cantidad de dinero y es una oración interrogativa ¿cierto? the second one we didn't spend much money nosotros no gastamos mucho dinero como pueden ver en este caso tenemos una oración en negativa we didn't spend y usamos el much de nuevo para referirnos a algo incontable recuerden que el dinero es incontable example number three there isn't there isn't much data to download no hay muchos datos para descargar no hay muchos datos para descargar data datos incontable y entonces tenemos también una connotación negativa there isn't por eso usamos match I'm sorry but I don't have much time lo siento pero no tengo mucho tiempo de nuevo time and countable so we use much and finally too much water drone de Miller right too much water is incontable entonces cuando decimos que se usa principalmente para negativas e interrogativas no significa que lo vamos a excluir 100% de las positivas no también se pueden usar en positivas pero es muy rara vez que se usa ¿listo? los usos más usuales son para interrogativa y negativa ¿ok? y el many we use many with contable nouns ya este es para los contables and it is mainly used in questions and affirmative sentences and negations ¿ok? este se usa entonces para preguntas para oraciones afirmativas y para negaciones también se puede para las tres formas solamente que este entonces es con contables ejemplo I don't have many friends bueno acá se les se tragaron la S pero es friends no tengo muchos amigos es una oración negativa pero usamos el many porque nos estamos refiriendo a un sustantivo contable los amigos I don't have many friends the second one there are too many disadvantages in this business hay muchas desventajas en este negocio disadvantages nosotros podemos decir one advantage two advantage ¿cierto? una ventaja dos ventajas o desventajas entonces por eso usamos many number three how many children do you have ¿cuántos niños o cuántos hijos tiene? how many children acá antes usamos usándola para preguntar por la cantidad de hijos acá la usamos de manera positiva en el anterior ejemplo y en el primero de manera negativa entonces ahí están las tres formas y el último again we have a question are there many poor people in France hay mucha gente pobre en Francia usamos entonces many para referirnos a las personas que es un sustantivo contable ¿ok? claro hasta aquí do you have any questions no teacher ok perfect so it's clear vamos entonces a hacer este ejercicio usando how much or how many ok so the first one how much or how many eggs did you buy what's the answer muy bien how many porque los huevos son contables ¿cierto? ¿cuántos huevos compraste? how many coffee did you drink last night very good how much coffee did you drink last night ¿cuánto café bebiste anoche? girls are there in your group how many very good ¿cuántas niñas hay en tu grupo? how many girls are there in your group cans of bird do you want cans of bird cans significa latas how many muy bien how many cans of bird do you want en este ejemplo tenemos beer beer de cerveza entonces es incontable pero como están en un recipiente en un container entonces se vuelve contable pero se vuelve contable el recipiente no la cerveza entonces ¿cuántas latas de cervezas quieres? this one are there oranges this question is strange how many how many ah ok in this one we are asking for the price en esta estamos preguntando por precio según esta estructura entonces en esta nos haríamos bien how much right ¿cuánto cuestan las naranjas? how much are the oranges time have you got to play how much time break how much time have you got to play stars can you see in the sky how much right las estrellas son incontables cortin pero nosotros podemos decir one star two stars right una estrella dos estrellas o sea las estrellas son incontables porque son infinitas pero nosotros podemos decir una estrella dos estrellas so I think we could say how many stars ¿cuántas estrellas puedes ver en el cielo? and the answer could be I can see two stars y estaría bien entonces aquí podemos usar how many sin ningún problema sugar would you like in your tea how much or how many how much how much sugar would you like in your tea ¿cuánta azúcar te gustaría en tu tea? money did you pay for your bike how much or how many how much muy bien ¿cuánto dinero pagaste por tu bicicleta? how much hours do you sleep every night las horas son contables o incontables el tiempo es incontable ¿cierto? el tiempo como tal pero las horas al contrario nosotros podemos decir una hora dos horas ¿cuántas horas duermes en la noche? I sleep one hour two hours so how many how many how many Spanish words do you know how many Spanish words very good ¿cuántas palabras en español conoces? water did you drink how much water did you drink ¿cuánta agua bebiste? ok ok then we have this listening practice este ya quedó muy bien listo vamos a intentar hacer este listening este estudio de este link y ¿qué vamos a hacer acá? tenemos entonces unos espacios ¿cierto? we have fourteen spaces one right here y el último aquí vamos entonces a llenarlos con los quantifiers ¿ok? déjenme overlink y esperen creo que voy a cambiar la view a esto I think better is like this vamos a dejar mejor así tratar de subir un poquito la fuente de esto y este bueno bueno ahí está el audio de esto listo creo que lo encontré bueno entonces al principio de la conversación va a haber como un pequeño diálogo sobre la receta listo ya llegó el momento donde ya vamos a empezar a llenar uno por uno so me confirman me confirman por favor si pueden escuchar esperen les subo todo el volumen déjenme un momento conecto los otros audífonos para ver si se escucha un poquito mejor bueno I have to make dinner tonight I hope you remember oops I forgot actually ok ahí se puede escuchar cierto listo bueno vamos entonces yo les aviso como cuando empiezan si la conversación what do you want to make well I thought we could make that apple pie we did last time what do you think yeah ok that's a good idea do we have everything we need hmm let's go and have a look in the kitchen right first of course we need some apples do we have any ok 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 there's the first question listen again right first of course we need some apples do we have any yes we need some apples do we have any very good very good any is the answer do we have any ok let's continue with number two first of course of course we need some apples do we have any yes we have a lot of apples yes we have first of course we need some apples do we have any yes we have a lot of apples we have a lot of apples very good a lot of apples Muy bien, ok, number three, let's continue Bought ten only yesterday, how many do we have to use? I think... Ok, there is the other one, la otra, así que muy asequilita de esa Let's go and have a look in the kitchen Right, first of course we need some apples, do we have any? Yes, we have a lot of apples, I bought ten only yesterday, how many do we have to use? So how many, very good, how many do we have to use? How many? Yes, we have a lot of apples, I bought ten only yesterday, how many do we have to use? I think six large apples will be fine Now, is there any flower? Is there? Ok, listen again Large apples will be fine Now, is there any flower? Is there any flower? Very good Any Is there any flower? We have to use two and a half cups of flower, how much do we have? How Much do we have? Read it How much do we have? Ok, this one has two spaces, vamos entonces a escuchar esta de corrido, tiene dos espacios Flower, how much do we have? I think we'll have to buy some flower, we don't have much Ok, listen again Use two and a half cups of flower, how much do we have? I think we'll have to buy some flower, we don't have much The only thing Son and match, muy bien Jessica We'll have to buy some flower, we don't have much Muy bien Este inglés, el del señor Bueno, de hecho la conversión es un inglés británico Ok Entonces la pronunciación, digamos, es muy distinta De hecho es más difícil So, congratulations Si lo pueden entender muy bien Let's continue with seven We don't have much Maybe only 200 grams I'll start a shopping list, ok? Flour What about cinnamon and nutmeg? Well, for this recipe, we only need a little cinnamon and nutmeg Ok, we only need The answer is already, ok? Need a little cinnamon and nutmeg Break it We only need a little cinnamon Un poco de canela Little cinnamon, muy bien Ok, let's continue with A Eat a little cinnamon and nutmeg How much do we have? Oh, these containers are both full So we don't need any more Now, we need a little salt Ok, we have a lot of salt Ok, again Ok, we have a lot of salt We have a lot of salt Read A lot of salt Tenemos bastante gas Let's continue Ok, we have a lot of sugar Ok, we have a lot of salt And quite a lot of sugar And quite Ok, listen again We have a lot of salt And quite a lot of sugar And quite A lot of sugar Break it Again, a lot Ok, let's continue Ok, we have a lot of salt And quite a lot of sugar Hmm, it says in the recipe about a cup oh we don't have any sugar we we don't have oh we don't have any sugar we don't have any sugar break it we don't have any sugar we can't make apple pie without sugar write sugar 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 honey sugar 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 Añe, muy bien. Oh, me gusta. I've got it. We need a little butter, too. Did you buy any butter yesterday at the store? No, I didn't get any. How much do we need for the recipe? Okay, again, isn't that par? No, I didn't get any. How much do we need for the recipe? I didn't get any. How much? Muy bien. I didn't get any. How much do we need for the recipe? Any much. For the recipe. Well, it says 100 grams. I think we have some butter in the fridge. Okay, that par again. I think we have some butter in the fridge. I think we have some butter in the fridge. So, very good. Y vamos a escuchar la última. Yes, we don't have much, but there's enough. I think we have some butter in the fridge. Yes, we don't have much, but there's enough. We don't have much. Break it. Okay, guys, do you have any questions through the listening? ¿Alguna pregunta que hayan tenido de pronto en el listening? En cuanto a vocabulario. ¿No? Sí, el listening que acabamos de escuchar es de británico, entonces por eso el acento cambia bastante. El acento británico es mucho más challenging que el americano. No questions? Bueno, preguntas en cuanto a los quantifiers. ¿Cuál es el inglés más común? Pues, digamos que el inglés original, o sea, el inglés auténtico es el británico. Obviamente el de Gran Bretaña, todo, esas partes, ¿cierto? El inglés americano es un derivado del inglés. El inglés australiano también es un derivado del inglés. Pero pues el más común, podremos decirlo, pues acá obviamente en América, es el americano. En Europa va a ser el británico. Y nuevamente sí, el estadounidense. Pero es lo mismo, la verdad. Lo importante es aprender. No pasa nada si vamos a Reino Unido y hablamos como americano, no pasa nada. Como tampoco pasa nada si van a Estados Unidos y hablan como ingleses, tampoco va a pasar nada. ¿Preguntas? ¿No? Bueno. Jebel, no entiendo cómo así que el ejercicio... ¿Necesitas ejercicios de how much y how many o tienes una pregunta de ese ejercicio? ¿No? ¿No? Una pregunta con este ejercicio, de pronto. ¿No? 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 Gracias.